Y ex candidatos al Congreso inician conversaciones con líderes para ganar en segunda vuelta. Con miras a la segunda vuelta electoral, los ex candidatos al Congreso por Peruanos por el Cambio se reunirán con los líderes gremiales para lograr el respaldo y el candidato Pedro Pablo Kuczynski se convierte en el nuevo presidente de la República. Es cierto, estamos esperando indicaciones, también es cierto que el día, o sea el día a día nos gana, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido un acercamiento con dirigentes que durante nuestra época de candidatos al Congreso ya había existido una comunicación. Entonces a raíz, son de diferentes gremios, pero tengo entendido que igual hay libertad para que nosotros convenzamos. ¿Cómo vamos a convencer? Con las propuestas. Según indicó Elba Fashbender, los líderes estarían dispuestos a impulsar la campaña en Piura pues por pugnas internas no existirían comités de campaña. Hemos querido conveniente, bueno, convocar a ciertos líderes, a ciertos agremiados de la región Piura para de esa manera impulsar esta campaña política en la segunda vuelta. Y lo más importante es que la campaña de Peruanos por el Cambio no se paralice, al contrario, se avance con las propuestas y esas propuestas sean bien llevadas a todos los sectores a nivel regional. También se pronunciaron con respecto a las denuncias de presunto fraude y manipulación de las actas. Admitieron que fue un error no contar con personeros el pasado 10 de abril. Lo que nos queda de elección es que ninguna mesa debe de estar sin personeros. Creo que los personeros son fundamentales en toda elección. Entonces nosotros hemos tenido un acercamiento con dirigentes que durante nuestra época de candidatos al Congreso ya había existido una comunicación. Entonces a raíz son de diferentes gremios y hemos escuchado el sentir de cada uno de estos dirigentes. En los próximos días definirán alianzas estratégicas e iniciar la campaña.